¡Arpa Maestro! Sobre la hierba va posándose el rocío Mientras que a todo el vedrío El ángel del amor mío va caminando descalzo Esplendoroso amanecer en la sabana Llano de lindas mañanas Entre sol y resolanas ¡Qué lindo te cubre el blanco! Tengo mi alma entre los montes Mi esencia está en tu mastranto Mi huella está en tus caminos Siento que te quiero tanto Un grito cruce en el viento Alborotando los pájaros Sello de baquiano de alpargati mandador Bajo el lucero mayor El día por amanecer Y a cumplir con mi deber Entre grito y canto voy Un grito cruce en el viento Alborotando los pájaros Sello de baquiano de alpargati mandador Bajo el lucero mayor El día por amanecer Y a cumplir con mi deber Entre grito y canto voy Llano, llano, llano mío Atrapado en tus corridos Voy cantando uno por uno Llano como tú ninguno Llano, llano, llano mío Llano, llano, llano Zoom ما Un grito cruza en el viento Alborotando a los pájaros Sello de boquiano, de alpargat y mandador Bajo el lucero mayor El día por amanecer Y a cumplir con mi deber Entre grito y canto voy Un grito cruza en el viento Alborotando a los pájaros Sello de boquiano, de alpargat y mandador Bajo el lucero mayor El día por amanecer Y a cumplir con mi deber Entre grito y canto voy Llano, llano, llano mío Atrapado en tus corríos Voy cantando uno por uno Llano como tú ninguno Llano, llano Llano mío Aplausos 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 ¡Gracias!